Hey pequeños, bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Perle, y yo soy Juanín, o al menos me dicen así, para los que me andan reclamando en YouTube, hey no te llamas Juanín, lo sé, este es el unboxing de la edición de coleccionista de Mist of Pandaria, y vamos a empezar revisando un poquito la cajita, el juego salió el 25 y fue lanzado ese mismo día en Chile, por eso digamos tienen las firmas mi edición de coleccionista de dos de los desarrolladores del juego y un representante de Argentina también, de Blizzard para América Latina, ahí pueden ver un poquito los detalles de la caja, la caja es bien pesadita, para decirles la verdad, es un montón de esfuerzo tratar de abrirla con una sola mano, así que me van a ver durante todo el video tratando de, así pabeando, tratando de abrir la caja para poder ver los contenidos, pero no, no se preocupen, vamos a pasar por eso bien rápido. Entonces, para empezar a ver los contenidos de la caja vamos a abrirla un poquito con mis torpes manos, o mano, porque por alguna razón es súper difícil abrir una caja con una sola mano mientras uno está grabando un video, y dentro vamos a encontrar de inmediato un libro de arte que pertenece, digamos, a todo el conjunto de arte que se, bueno, no todo el conjunto, pero sí una buena parte de todos los conceptos de arte que se hicieron para la expansión. El libro de arte tiene aproximadamente 200 páginas, si no me equivoco son 208 páginas, y es un libro digamos de lomo, digamos de lomo duro, que tiene una tapita bien durita por ahí. No solamente contiene conceptos de arte, sino que también contiene algunos de los, digamos, algunos renders de los modelos 3D que se utilizaron para, digamos, la cinemática, y también contiene algunas otras cosas, algunos otros conceptos que no se llegaron a utilizar, hay unos bien interesantes de unos tipos que parecen tigres humanoides, que definitivamente vale la pena, digamos, revisar, por supuesto no lo vamos a ver aquí, probablemente, pero sí hay algunos conceptos que no se llegaron a utilizar en el juego y que se ven como bastante geniales, y que posiblemente incluso podríamos llegar a ver en algún parche. Así que ahí tienen. De todas formas la colección es bastante bonita, digamos, para la gente que está interesada en el diseño, digamos, en la ilustración. Todos estos conceptos son súper interesantes de revisar. Podemos ver también algunos de los conceptos que se hicieron para Chen. Algunas de las referencias también que se utilizaron, digamos, para el tema de los movimientos de los monjes Pandaren, y los monjes en general. Ahí, como les decía, hay unas imágenes de Chen, así que no drama. El libro de arte, esta es la mejor parte. El libro de arte, como les decía, estaba dura, y tiene también algunos relieves por delante y por detrás, así que ahí tienen. Luego de eso tenemos un mousepad, que es muy parecido en calidad al de Catathlismo, podría decir que es un poquito de menor calidad. Es un mousepad con Chen Stormstout en la parte de adelante. Lo tengo ahora, digamos, de mousepad, así que no drama. El próximo elemento del unboxing es el soundtrack del juego. Y este soundtrack tiene aproximadamente 20 pistas, si no me equivoco, si tiene 20 pistas. Entre las cuales encontramos algunos grandes éxitos, como The Wandering Isle, Way of the Monk, Serpent Riders, Koenhausen y muchos otros más. Por supuesto está la música de la cinemática, que es la que estamos escuchando de fondo, y también la de la intro del juego. El siguiente viene detrás de las escenas de Miso Expandaria. Este viene tal y como en la edición de Coleccionista de Diablo 3. Viene un DVD y viene un disco Blu-ray para aquellos que quieran ver la cinemática en alta definición. Lo vimos en la casa de Sergan en Blu-ray y se ve genial. Así que si ustedes tienen Blu-ray, si ustedes tienen un Play 3, por ejemplo, o cualquier cosa en la que ustedes puedan reproducir Blu-ray, véanlo. Si es que tienen la chance, véanlo. También por supuesto contiene los créditos para todas las personas que participaron en el desarrollo de la cinemática de Miso Expandaria. Y también incluye varias entrevistas con los desarrolladores. Incluye también algunos de los conceptos que no se llegaron a utilizar. Los storyboards, los estudios de colores, etc. Y por supuesto también contiene algunos trailers de los parches. Y por supuesto, el juego. Vamos a abrir esta maravilla un poquito del juego. Básicamente, digamos, la caja que viene dentro de la edición de Coleccionista. Trae una guía de inicio rápido, cuyo código nos voy a mostrar. Porque eso es para una sorpresa más adelante. Espérense a noviembre, ahí voy a hablar un poquito más de eso. Y también viene por supuesto el juego Miso Expandaria. Y esos son todos los contenidos físicos. Que he hecho de menos de todos los contenidos físicos que ustedes ahora están viendo en general aquí. Solamente el juego de cartas que, digamos, no se incluyó en esta oportunidad. Hubiese sido genial incluir un, digamos, un pack de monje. Pero en fin. Sin embargo, esto no es lo único que viene, digamos, en la coleccionista de Miso Expandaria. Nosotros también podemos encontrar algunos contenidos digitales. Que no solamente están en la edición de Coleccionista, sino que también están en la edición digital. De partida tenemos la montura de Kylen Imperial. Que es para World of Warcraft. Es una montura de tierra y también una montura voladora. Digamos, si es compartida con todos los personajes de la cuenta. Abajo ustedes pueden ver el cachorro Kylen de la suerte. Que es básicamente una mascota mansa. Y a la derecha ustedes pueden ver las recompensas también para StarCraft. Que son, digamos, dos retratos. Uno de Orko y uno de Elfo Nocturno Templar. Y abajo también pueden ver la recompensa para Diablo 3. Que son algunos diseños y motivos nuevos para el banner que ustedes plantan con la letra G. Eso ha sido el episodio de hoy, chicos. Muchísimas gracias por ver este episodio. Pronto vamos a estar mostrando algo de videos de Miso Expandaria. Así que nos vemos a la próxima. Que estén bien un abracin. Recuerden visitar el sitio. Y nos vemos pronto. Chau chau.